Yo veo que todo el mundo está Enamorado Todo el mundo habla el tema El amor Pero yo Yo no Yo no estoy Enamorado Yo veo que todo el mundo está feliz Amando En el mundo ya no hay quien Se sienta solo Pero yo Yo sí Yo no estoy Enamorado Y quien Me podrá regalar Un poquito de amor Una simple sonrisa Y quien Me podrá ser feliz Para corresponder A su amor Con mi vida Y yo Yo estoy lleno de amor Y quiero entregar este amor A un amor Que no me diga Adiós Si yo Yo estoy lleno de amor Y quiero entregarme a ti Para toda La vida La 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 Quiero amanecer También amado Como todo el mundo Muy Muy enamorado Un poco de amor Para esta vida Que tiene sediento El corazón De un amor 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 Para toda La Vida Amores Desde 1963 Hasta el año 2004 Y gracias a ustedes Aquí estoy Un amor 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 Para toda la vida Para toda la vida